¿Quieres hacer una puerta de lava como esta? ¡Vamos a ver cómo se hace! Lo primero que vamos a hacer es un pequeño muro de 3 de altura, como veis, 1, 2, 3 Y justo después vamos a colocar un dispenser mirando hacia adentro Otros dos bloquecitos y vamos a hacer lo mismo otra vez hacia arriba, como veis, tal que así Justo un dispenser, acordad que tiene que ser un dispenser, ¿eh? No puede ser un dropper porque si no os va a tirar el cubo pero como objeto, o sea, como si fuera así Así que yo os recomiendo hacerlo con un dispenser, ¿vale? Así que nada, una vez tengamos esto hecho ya podemos cerrar Lo que viene siendo este recorrido por aquí Colocamos un montón de redstone tal que así Y luego botones para poder activar lo que vienen siendo estos dispensers de cualquiera de los dos lados Tanto por dentro como por fuera Y aquí entra vuestra opción que podéis hacer o poniendo cadenas así porque queda más bonito La verdad, podemos hacer tal que así Y yo taparía lo que viene siendo la parte de arriba para que no se vea hueco de aire O también podéis colocar, en lugar de lo que vienen siendo las cadenas, podéis colocar carteles de esta forma Yo os dejo la libertad que queráis pero creo que no hay más objetos que no se queben y que impidan tal Porque sí que es verdad que he probado con... Haciéndolo con botones pero se acaban quemando Así que nada, esto ya es como vosotros queráis Y ya estaría realmente terminado Si le damos al botón, como veis, empezará a caer la lava Y si le damos a cualquiera de estos botones otra vez simplemente se quitará ¡Pedazo puerta, bro!